Para estos amantes del cine, una noche en una cárcel del este de Londres es atractivo. Están aquí por elección. De hecho, todos han pagado más de 50 euros por este privilegio. Bienvenidos a Secret Cinema. Aquí se proyectará una película más tarde, pero las similitudes con un cine local terminan allí. Para empezar, los participantes no saben cuál es la película. Su única pista es la instrucción de ir vestidos con ropa de 1950, con ropa interior larga por debajo. Es parte de un cambio cultural en el que la gente está en busca de experiencias reales. Están buscando algo de lo que puedan sentirse parte, contribuir, ser cultura, y que no haya una separación entre el escenario y la audiencia. Toda la producción es un escenario. Después de un viaje en autobús de 15 minutos, los internos llegan a una vieja escuela. Ha sido convertida para parecerse a la penitenciaría Oak Hampton, el escenario de la popular película de 1990 de Jojean Redemption. Bajo la severa mirada de los guardias, interpretados por actores, los amantes del cine se ven obligados a desnudarse y ponerse uniformes de la prisión. Secret Cinema tiene cuatro sesiones al año, a menudo en algunos de los edificios abandonados más espectaculares de Londres. Un gran reparto de actores y un gran equipo traen varias películas clásicas a la vida. Cada noche es muy diferente. Hay espectadores que solo ven y que no van a participar. Otros se dedican a observar y que están al acecho. No es muy seguro que quieran participar, entonces hay que convencerlos. Después están los que interactúan. No hay problema con ellos. Harán lo que sea. También están los que interrumpen. Son peligrosos. No queremos muchos de ellos. Los participantes son libres de preguntar y sumergirse en el ambiente. Los que se encuentran en el lugar correcto y en el momento adecuado pueden quedar atrapados en escenas inspiradas en la película, la violación de un preso o una pelea en el patio de la prisión. Es el tipo de experiencia que no obtienes en ningún otro lugar. Los actores son realmente buenos. Es como si te empujaran y te hicieran sentir parte de una realidad. Y tú también es como si estuvieras en una prisión ahora mismo. Fui condenado por fraude. Fue un fraude muy grande. Era muy malo. 100 años. Secret Cinema no es tan secreto ahora como cuando comenzó en 2007. Casi 200.000 personas han participado. Este año los organizadores planean exportar el concepto a Atenas y Nueva York, pero la consigna seguirá siendo la misma. No le digas a nadie.